El ejército israelí ha confirmado este lunes que ha llevado a cabo un ataque contra objetivos iraníes en territorio sirio y ha alertado a las fuerzas sirias de no lanzar ningún tipo de ofensiva sobre Israel. Así lo han confirmado en su cuenta oficial de Twitter, donde han desvelado cuáles han sido los puestos militares que han sido alcanzados por el ataque. Poco antes, el ejército israelí derribó un cohete lanzado desde la frontera siria en los altos del Golá. Israel acusa a Irán de ese ataque y asegura que se trata de una prueba definitiva de sus verdaderas intenciones de atrincheramiento en Siria, lo que pone en peligro al Estado de Israel y la estabilidad regional. Dicho ataque ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa ruso, que ha afirmado también que el ejército sirio ha destruido siete misiles israelíes lanzados contra el aeropuerto internacional de Damasco, que no ha sido alcanzado por el bombardeo. Tiremos en tres fútbol de Israel y los altri. Y el efecto sirio ha destruido siete cinco cinco seis 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 se reúne en el centro de Israel. Gracias.